Tendríamos que tener en cuenta, hoy más que nunca, el legado de Ignacio Ramírez el Prócer de México, que siendo él ministro de la Corte, no tenía ni un centavo para su funeral. Esto habla de la integridad como persona y de la congruencia. En este sentido, ¿qué legado habría por parte del Gobierno de México para que esta mística de Ignacio Ramírez lo adoptaran los ministros? Sabemos de antemano que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un ferviente seguidor de Ignacio Ramírez el Grumante y a nosotros, los sanmiguelenses, nos enorgullece que se ha considerado así. Y también como aquí mi amigo Emilio, que es descendiente del Grumante, le agradezco su invitación, tenemos a dos cuadras de aquí la Casa del Grumante, que hay un esfuerzo por parte del licenciado Eleazar y de otros sanmiguelenses, de la ex senadora Jesús A. Rodríguez, que hicieron que pudiera tener un lugar digno este representante, porque habían pasado los años y estaba cayéndose el techo. Entonces, que habría también la voluntad, a través de tu interlocución con el Gobierno de México, de que también pudieran apoyarnos en darle el lugar que merece Ignacio Ramírez en la historia. Muchas gracias. De acuerdo, suscribo a lo que planteaste. Voy a llevar el mensaje que el Gobierno de México apoye, ayude a recuperar esta herencia.